...que se viene justamente en Puerto Sánchez, el Festival de la Empanada de Pescado. Un evento realmente muy pero muy bueno en la ciudad de Paraná, en Puerto Sánchez, el corazón justamente del pescado. Así que vamos a tomar contacto con Danisa Todoro. ¿Cómo estás Danisa? Mirá, es lo que es eso. En el quincho, ahí en Puerto Sánchez. Danisa, te escuchamos. Buenas noches Pablo, buenas noches Eli, buenas noches a todo el equipo, buenas noches también a la audiencia. Nos encontramos aquí, como ustedes dicen, en Sabores Costeros, este quincho que mirá, qué lindo que está, una temperatura súper agradable para venir a disfrutar aquí en Puerto Sánchez. Y vamos a hablar con Mariana Ríos para que nos cuente cómo se preparan para esta Semana Santa. Mañana ya comienza este fin de semana donde hay mucho movimiento y la gente, por supuesto, elige el pescado. ¿Cómo les va? Hola Mariana, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, bueno, ya se están preparando para este fin. Por supuesto, por supuesto, esperamos que el tiempo nos acompañe. Tenemos muchísimas actividades para ofrecer al turista y a la gente, al vecino de Paraná, que quiera venir a sumarse y acompañarnos durante todo el fin de semana largo aquí en Puerto Sánchez. Durante la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, siempre va a haber una muy buena oferta, muy variada en cuanto a lo que es gastronómico más que nada, pero también va a haber artesanías, plantas, cerveza artesanal para aquellos cerveceros que son seguidores, digamos. Y también va a haber otras actividades, por ejemplo, va a haber concurso de competencias de deporte para los chiquitos de la escuelita de deporte, para la mayoría de los gurises del barrio y algunos otros que se suman. Bueno, lamentablemente suspendimos el concurso de Mojarrero porque, bueno, el río estos días estuvo creciendo y no nos genera mucha seguridad, mucha tranquilidad. El año pasado se anotaron más de 100 chicos y teníamos miedo de que por ahí, al estar todos montonados, se engancharan, algunos se resbalaran, se cayera el agua. Entonces, para generar nada de inseguridad... Para no correr riesgos. Para no correr riesgos. Así que, bueno, pero van a ser competencias de deporte, de atletismo, con la escuelita de deporte de aquí del barrio. Y además, números artísticos. El viernes va a haber un espacio de cocina en vivo, aquí también. Aparte de la oferta gastronómica, la gente va a poder venir a ver cómo se trabajan algunos tipos de pescado, cómo se hace alguna empanada, algún lomito de armado. El sábado, por supuesto, es el gran día, el gran día de ella, de la empanada, del pescado, que se hace el concurso de empanadas y donde distintos participantes muestran su forma de trabajar, explican y un jurado externo elige la mejor empanada. Y también va a haber grupos musicales ese día. Por ejemplo, va a estar María Cuevas, va a estar, ¿sabés que sí?, Flor de Ceibo, va a actuar Camila Zapata, los hermanos Conde. Bueno, después, el domingo, ya los pescadores están en su casa, más descansados y demás, así que se le hace actividades para ellos y para que la gente que no conoce sepa más o menos cómo se trabaja aquí en Puerto Sánchez. Este tipo de actividades, Mariana, las que vos estás nombrándonos, ¿tienen algún costo? No. ¿Actividades artísticas? ¿La gente puede venir y participar? Exactamente. Lo que sí, en algunos quinchos por ahí se tiene la modalidad de que vienen a tocar y se pasa la gorra. Pero todo lo que es espectáculo aquí en esta zona, en este sector, es todo gratuito. Es más que nada para que la gente venga y se quede, recorra el barrio entero, se quede, pueda disfrutar alguna empanadita, alguna torta frita, alguna posta de pescado frito y disfrutar de los números artísticos, por supuesto, y de los eventos que hemos organizado. El domingo estamos de procesión náutica, no podía ser de otra manera. Sí, infaltable, tradicional y algo que gusta mucho también a la gente. Por supuesto, por supuesto. Aparte, el día que el pescador ya está en su casa con su familia, ella agradece a la Virgen de esa manera y a través de la Virgen llega Jesús en este domingo de resurrección por todo lo que ha venido pasando todo este tiempo, por todo lo que ha podido trabajar, lo bueno y lo humano que ha tenido. Y además, después de la procesión náutica, se hacen carreras de canoas de distintas categorías. Por ejemplo, va a haber de Mujeres, de Remero Solo y de Remero y Palero. Y el gran cierre musical va a estar también, va a haber stand-up, aparte de stand-up, va a haber un grupo que se llama Grandote, Steffi Van, y va a estar Flor de Ceibo, Alma de Río y un grupo de folclore que es Agua, Tierra y Barro, que hace el gran cierre para esta fiesta de la empanada 2019. Te escucho, Pablo. Bueno, yo no sé si me está escuchando Mariana Ríos, porque yo le escucho a Mariana, te escucho a vos, todo muy lindo, pero están haciendo las empanadas ahí, me dio un hambre. Mostrame justamente el preparado ahí, cómo es el tema de la empanada. Mirá lo que está eso, espectacular, espectacular. ¿Algún secretito? Ah, y sí, algún secreto. Justamente le iba a preguntar a Mariana si la gente se asesora o si quiere conocer qué tipo de pescados usan. Pablo me dice desde piso que le dio hambre de ver las empanadas como están preparando y quiere conocer un poquito sobre la receta y los preparados. ¿Cuál es la clave? ¿Algún secretito? La receta es decir a Pablo que jamás se la voy a dar. Ah, de Mariana. Porque es nuestra. No, hay muchas recetas de empanadas de pescado. Cada uno le pone su toque particular, le pone su impronta. Nosotros en este momento estamos trabajando con un picadillo que hemos hecho con tararira. Con tararira vamos a aclararle a la gente que es un poco más magra que otros pescados. Sí, tiene una carne magra y para quienes la trabajamos, tiene bastante carne, así que es muy rendidora el tarango. Tiene bastante carne y una carne magra. Por eso es tan buscado, tan preciado. Y es con lo que nosotros estamos trabajando fundamentalmente para la venta al público. También se puede hacer de armado, de boga. Hay quienes la hacen también de sábalo. Algunos mezclan los pescados, la boga con la tararira, para poder aumentar, digamos, la cantidad de relleno. Pero nosotros, en este caso, trabajamos con tararira. Qué cosa rica, por Dios. Y, bueno, con algunos ingredientes, más que nada verduras, cebollas, cebollas de morrones de distintos colores. Y, bueno, algunos condimentos básicos, digamos. Qué cantidad, qué cantidad. La tararira, te digo que es magra, ¿viste? Y mucha gente que hoy en día se está cuidando, se está cuidando, chicos, le viene bien comer este tipo de pescado que no tiene tanta grasa. Y, además, queda bien saborizado. Ahora los está escuchando Mariana. Mariana, Nicolás Blanco te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué cantidad de empanadas estiman que pueden llegar a vender? Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien. ¿Qué cantidad de empanadas piensan vender? Y eso no se sabe. Cada uno... Hay muchísima cantidad de puestos. Casi todos los vecinos hacen empanadas. Porque es nuestro emblema, digamos. Es el producto más buscado. Así que... Y cada puesto, el año pasado hubo puestos que vendieron entre 200 docenas, 250. Algunos más, algunos menos. Hay algunos, como nosotros, por ejemplo, que vendemos al público para llevar. Y también vendemos acá nuestro quincho a la gente que viene a comer acá. Entonces, por ahí, es difícil calcular la cantidad de empanadas que se venden. Pero si tenemos en cuenta que hay más de 20 puestos y es mucha la cantidad. Es un producto sumamente buscado. ¿Quiénes vienen a comer aquí en el quincho, Mariana, tienen también la opción de comprar algo para tomar? En nuestro quincho, sí. En nuestro quincho tiene la particularidad de que si quieren traerse su bebida, la pueden traer. Y si no, comprar lo que nosotros le ofrecemos, digamos. Mariana. O comprar en alguno de los kioscos que tenemos de los vecinos también, que también es una forma de ayudar. Sí. Dos cosas. ¿Cuánto vale la docena de empanadas? Y si hay opciones de comer pescado en otras versiones que no sean empanadas. ¿Cuánto vale la docena de empanadas? Sí, claro. La empanada de pescado tiene distintos precios, depende del pescado que utilice cada vecino. Están entre 180 y 200, 230 algunas de Surbí que lo están ofreciendo y que están a muy, muy, muy buen precio. Porque la idea no es arrancarle la cabeza al turista, sino que esa gente después vuelva. Y el pescado, nosotros acá lo ofrecemos de distinta manera, desde lo que es el pescado frito, pero también ofrecemos albondiguitas, hamburguesas, milanesas, bastoncitos. Todo eso. Se puede hacer chupín, hay pescado asado despinado con espina. El pescado asado puede ser con distintas salsas, distintos aderezos. Y esa empanada que están ahí cerrando, ¿se puede ya meter para freír? Pero particularmente, sí, cómo no. A ver. Sí, cómo no. A ver, ¿se puede freír la empanada? Sí, sí, sí. ¿Podemos ver cómo se...? Está ahí el aceite ya para parar. ¿Es posible hacer nada? ¿Tenemos el aceite listo? ¿Está listo el aceite? A ver, cocinero, vamos. A ver. Le falta un ratito, le falta un ratito todavía. Vamos a mostrar cómo están preparando. Ah, no, está iluminando. Le falta un poquito de temperatura el aceite, así este... Claro. Tiene que estar bien caliente, ¿no? Claro, tiene que estar bien calentito. No vaya a ser que salga feo. Bueno, ahí está. Bueno, Mariana, te agradecemos por este contacto. Realmente muy buena iniciativa, muy buena propuesta. Seguramente muchísima gente de la ciudad de Paraná. Y también turistas se van a estar acercando a Puerto Sánchez para disfrutar de este festival, de una nueva edición de este festival que tiene muchísimas actividades por delante. Gracias, Mariana. Saludos a todos allí en Puerto Sánchez. No, gracias a ustedes. Una cosita más que me gustaría compartirles es que, para quienes quieran conocer más de nuestra historia, de nuestra cultura, de cómo se fue formando nuestro barrio, de dónde surge Puerto Sánchez, va a haber visitas guiadas a cargo de alumnos de la Escuela 21 que están haciendo las prácticas y han elegido este lugar y esta ocasión tan especial para nosotros para hacer justamente su trabajo práctico. Y ellos van a ser las guías para que la gente que quiera venir a conocer un poco más de Puerto Sánchez pueda hacerlo desde el monumento al pescador. Va a haber distintos horarios, la gente se tiene que juntar en el monumento al pescador, ahí van a estar los chicos y se van a hacer las visitas guiadas. ¿El horario de la procesión náutica el domingo? El horario de la procesión náutica es 15 horas puntual, la procesión náutica, porque la Virgen recorre todo el circuito de las carreras de canoas que después se largan a las 4 de la tarde. Y aquí con esta imagen de la empanada de pescado que comienza a freír, nos despedimos chicos de Sabores Costeros, invitándolos a que pasen por aquí, hay muchos puestos en Puerto Sánchez. Tres docenas, perfecto, acá Mariana los está escuchando, así que deja todo anotadito. Muy bien, muchísimas gracias a Mariana Ríos, a toda la gente de Puerto Sánchez, también a vos Danisa por este móvil, riquísimo móvil, un móvil con... Riquísimo. Riquísimo el móvil.